Bueno, Malvinas es esto, es el nudo en la garganta, es el orgullo de tener el tío en Malvinas, es haber tenido una abuela incansable por encontrar el cuerpo de su hijo y es tener en la mente, tratar de, por la vía diplomática, que Malvinas vuelvan a estar con todos los papeles y con una bandera argentina nuevamente.